Hola, bienvenidos al Daily Report de México News Network. Yo soy Mara Thompson. Hoy tenemos información muy interesante para todos ustedes. Pero antes de iniciar, no olviden visitar nuestro sitio web, mexiconewsnetwork.com. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus y escucharnos a través de México News Network Radio en nuestro portal para mantenerse siempre al tanto de toda la información relevante del lado positivo de México y el mundo. Empecemos con el programa de hoy. Un equipo multidisciplinario de investigadores mexicanos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla encontraron un hongo fitopatógeno que tiene la capacidad de degradar un aditivo de los plásticos en tan solo 60 horas. El grupo, encabezado por la ingeniera bioquímica industrial Carmen Sánchez, detalla que se trata del hongo Fusarium culmorum, el cual produce unas enzimas llamadas cutinasas, las cuales tienen el poder de degradar plastificantes que son aditivos del policloruro de vinilo, específico Sánchez, especialista en hongos. La investigación resulta relevante porque el plástico tarda en degradarse entre 100 y 1000 años dependiendo de su composición química, razón por la cual representa una amenaza para el medio ambiente una vez que se desecha. Los plastificantes se encuentran en las tintas que se usan en las industrias papeleras y como componentes de los adhesivos que se encuentran en los sobres de papel y cajas de cartón, destaca un comunicado de la Conacyt. Con respecto a las etapas del estudio, Sánchez comentó que están en la primera fase, en la cual se está estudiando la potencialidad que representa este organismo como productor de cutinasas. En una segunda etapa, tendrán que caracterizar a detalle la enzima para después poder producirla a gran escala empleando técnicas biotecnológicas. Esto requiere estudios más a detalle. Lo importante es que ahora ya tienen el organismo productor de dichas enzimas. Hablando de vanguardia e innovaciones, la empresa Cabify se ha asociado con Helitour para ofrecer viajes en helicóptero entre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la Colonia Polanco en la Ciudad de México. Los viajes tendrán un costo de $95, incluyendo el transporte terrestre, y su principal mercado será el sector corporativo y empresarial. Este será un periodo de prueba. Sin embargo, las compañías esperan una buena aceptación por parte del público, lo que los llevará a posteriormente ampliar sus rutas a Santa Fe y Toluca. De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por Cabify, se espera que el recorrido del aeropuerto a Polanco dure solo 10 minutos, lo que es perfecto para aquellos que buscan evitar el pesado tráfico de la Ciudad de México. De acuerdo a Ricardo Weather, CEO de México y Global Head of Growth de Cabify, están apostando por mejorar la movilidad de la Ciudad de México y en esta primera fase irán por usuarios corporativos, viajeros y jóvenes emprendedores. En octubre del 2015, la compañía ya había hablado de crear Cabify, en donde pretendían utilizar aviones, jets privados y helicópteros, pero ahora se enfocarán en ofrecer servicio solo con los últimos. Este es el primer servicio de este tipo que se ofrecerá en la Ciudad de México, tendrán un horario de servicio de las 8.30 a las 17.30 horas, y en un principio solo contarán con tres naves modelo Bell 407. El helicóptero tendrá capacidad para cinco personas, pero no será necesario que estén todos los lugares ocupados para que funcione, además cada pasajero tendrá permitido llevar hasta 10 kilos de equipaje. Aunque en un principio el precio podría sonar bastante elevado, es importante recordar que normalmente la renta de un helicóptero por una hora es de aproximadamente 2.200 dólares. Tras cuatro años de desarrollo, el aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu, en conjunto con el reconocido fotógrafo Emanuel Lubezki, realizarán un cortometraje de realidad virtual. El proyecto estará producido y financiado por Legendary Entertainment y Fundación Eprada, mientras que ILMX Lab, la recién establecida división de entretenimiento de inmersión de Lucasfilm, se encargará de crear el mundo virtual y los personajes. Para la creación del proyecto utilizarán lo último en tecnología, con lo cual podrán experimentar por primera vez la creación de una historia dentro de un espacio narrativo en este novedoso medio visual. Iñárritu y Lubezki ya han trabajado juntos en ocasiones anteriores y ambos han recibido premios que han reconocido su talento, convirtiéndose así en dos de las personalidades mexicanas más reconocidas del cine internacional. Lubezki se convirtió este año en el primer director de fotografía en ganar el Oscar tres años consecutivos, mientras que Iñárritu también tiene dos premios Oscar por Mejor Dirección gracias a sus películas Birdman en el 2015 y The Revenant en 2016. Incluso en el mes de abril, la prestigiosa revista Time dio a conocer su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en la cual están incluidos los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Gael García. Este nuevo cortometraje relatará la historia de un grupo de inmigrantes que vivirán la intensa y desgastante experiencia de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página mexiconewsnetwork.com para conocer más información positiva de México y el mundo. Gracias por seguir esta transmisión. Mi nombre es Mara Thompson y esto es Daily Report de México News Network. Gracias. Gracias. Gracias.